En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. TV Sur, Canal 14 sigue con los especiales de Tras las Huellas de la Historia, recordando a grandes personajes, hombres y mujeres de la tierra generaleña. Historias de gran valor e inspiración, como es el caso de Doña Fulmen Guzmán, una mujer luchadora y que nunca se rindió para alcanzar sus sueños. Su historia la recordaremos este viernes 31 de julio a las 5 de la tarde por esta pantalla. No era fácil porque volvemos a lo mismo, de salir de donde estábamos a un negocio era duro. Y nos probó a los cinco hermanos y los varones, pues sí estuvieron un tiempo. Pero dijeron, no, eso no es lo mío. Así lo dijeron ellos y se metieron otra vez a las fincas a trabajar. Y papá, él deseaba que hubiera alguien que le hiciera frente. Entonces mi hermana Eliet, sí, Eliet y yo trabajábamos duro, don Franklin, porque era también un trabajo muy esclavo, muy esclavo. La cuestión fue que pasó el tiempo y un día dice, papá, no, vamos a quitar lo que son abarrotes y metemos en un salón de baile. Sinceramente, muy dichosa de la oportunidad que Dios y papá y mamá me dieron, porque en 43 años de mi vida ahí lo he disfrutado o lo disfruté a lo máximo. O sea, no hay palabras. Para mí, yo sinceramente me enamoré fielmente de lo que yo quería, de lo que yo estaba haciendo. Inclusive, para mí, le agradezco, vuelvo a lo mismo, infinitas gracias a Dios, papá y mamá que me enseñaron un poquito, muchas cosas buenas, se me pegaron solo un poquito y entre ellas el trabajo. Entonces yo, lo que logré trabajar ahí, perdón, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Fulmen, venga un instante, le digo yo, sí señor, y me dice, yo le voy a cambiar el nombre, ya que ahora es de nosotros el negocio. Ya tenía otro nombre. Se llamaba El Gran Parqueo. De veras. Ajá, que en realidad le iba el nombre, porque el parqueo del negocio siempre fue grande. Y le digo yo, y papá, ¿cuál es el nombre que le va a poner? Y me dice, le voy a poner el Hawái. Tras las huellas de la historia, por TV Sur, Canal 14 y www.tvsur.co.cr. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra.